Rendido ante ti Hoy sumergido estoy No hay fractura en mi interior Entero en ti estoy Y mi corazón Te anhela cada día más Te desea no hay momento que Se compara estar en ti Yo adoro en el poder De tu vida en mi Jesús Yo adoro en el poder De tu espíritu en mi Yo te adoro en el poder Que traspasará generaciones El poder está en ti Siempre viviré En ti Sumergido en ti Sumergido en ti En ti Sumergido en ti Rendido ante ti Rendido ante ti Hoy sumergido estoy No hay fractura en mi interior Entero en ti Entero en ti estoy Y mi corazón Te anhela cada día más Te desea y no hay momento que Se compara estar en ti Yo adoro en ti Yo adoro en el poder De tu vida en mi Jesús Yo adoro en el poder De tu espíritu en mi Yo adoro en mi Jesús Yo adoro en el poder Que traspasará generaciones El poder está en ti Siempre viviré El poder de tu vida Derrota toda muerte Yeah, 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 yeah En tus manos están Las llaves de ese poder Es tu vida Te adoraré Yeah, yeah, yeah Yo adoro en el poder De tu espíritu en mi Yo te adoro en el poder Que traspasará generaciones El poder está en ti Siempre viviré En ti Sumergido en ti Sumergido en ti En ti Sumergido en ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver al canal... Gracias.